El pasito va así, pero es que en realidad A ti no te sale, cállate Que a todos los que están aquí se les ve cara de pecadores, ¿a poco no? Sí, tienen cara de pecadores, les hace falta Jesús, muchachos Use la sabiduría y use la autoridad de Dios No, no, para descalabrados, el Cruz Azul que este fin le va a ganar ¡Arriba América! ¡Vamos América! Pero si nuestro productor, Toño Hermida, es Cruz Azulina ¡Lo voy a extrañar! Mira, que ya se te acabó la sección, señores ¿Por qué? Que ya se te acabó la sección ¿Qué dice? Se me hace mantenerme en este viaje Chiprés, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Quién es usted? Cántala ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Qué escándalo! No mire, Rodolfo, por favor, que eres muy pequeño No mire esto Mírete ¡No, por favor! ¿Qué estás haciendo? Es panza, es, mire, dio chocorrol ¡Ay, mis ojos! Tienen mejor iluminación las carritas que nosotros aquí en el juego Ya, ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste ¡Ya! Oye, tenemos reto, ¿eh? Tenemos reto ¿Reto de qué? Pues subí en el rating que acaba de bajar ¡No, no, 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 no! Eso sí me dolió Está muy chiquita, pero bueno ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! Gracioso Sí, pero no gracioso de risa Gracioso de raro Ya los escuchamos al principio Sí, vinieron de intercambio, muy bien Este, hay que apurarnos porque la silla de ruedas va a dejar de circular a las 10 Oye, tranquilo, viejo Oigan, una mujer espectacular, ¿o se hace yo? ¡Me fui a hacer nada, a hacer nada, a hacer nada Antes muerta que sencilla ¡Ay, que sencilla! ¡Estamos de vuelta, señoras y señoras! Si la gente supiera lo que hablamos fuera del aire ¡Uh! El rating sería el triple A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche No esperaba esto, ¿y ustedes? Mi querida Mari, del foro ¿Quién es el más feo? ¡Suan! 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 ¡Suan, el de los bloopers! ¡No es! ¡Gracias!